El Kitschik está situado frente a la playa, a 3 kilómetros del centro de Máncora, y alberga jardín, piscina al aire libre y restaurante a la carta. Las habitaciones de este hotel de diseño disponen de aire acondicionado, terraza, zona de estar, caja fuerte y escritorio. Algunas también gozan de vistas al mar y al jardín. El baño es privado e incluye ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Kitschik alberga recepción abierta de 8 en punto a 23 en punto, terraza con vistas panorámicas y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todos los días se sirve un desayuno. También hay un bar y un restaurante con diversos platos. El establecimiento se encuentra a 3 horas en coche del aeropuerto Guillermo Concha Ibérico y a 105 kilómetros del aeropuerto Pedro Canga Rodríguez. Además, proporciona servicio de recogida en el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!